Voz de la Iglesia Cuando tengas penas en tu corazón Cántale a la vida Bienvenidos amigos, bienvenidos a este su programa Cántale a la Vida Pues estamos muy contentos, felices, caminando con Jesús en este desierto de cuaresma Y desierto en el sentido de que pues hay privaciones, hay propósitos para vencer Aquello que nos impide ser mejores Vencer las ocasiones que nos llevan a actitudes negativas Ese desierto espiritual y también ese desierto físico Privaciones de algunos, no sé, alimentos que son de nuestro agrado Hay quienes por ejemplo se comprometen durante la cuaresma A no tomar bebidas alcohólicas Y no porque tengan adicción al alcohol, no Simplemente porque pues a lo mejor un trago Ahí a mediodía O un fin de semana Brindar con la familia Pero tienen esa actitud para fortalecer la voluntad Y con esa fuerza de voluntad pues unirnos a los padecimientos de Jesús Para que cada vez más seamos dueños de nosotros mismos Para que cada vez más dominemos nuestros sentidos Nuestras pasiones, nuestros instintos Porque a veces cuando decimos que somos libres Hacemos lo que queremos y no siempre lo que queremos es bueno para nosotros Bueno pues en este caminar con Jesús en el desierto de la cuaresma Iniciando prácticamente la segunda Bueno, a mediados de la segunda semana de cuaresma Para todos ustedes Este programa con mucho cariño, con mucho amor Compartiendo con ustedes Cuatro temas musicales Que son un medio Que quede muy claro Son un medio para dar un mensaje De amor, de paz, de alegría De optimismo Vamos a dar inicio con la oración que Jesús nos enseñó Y hoy sí Vamos a tener presentes A todas aquellas personas que Tienen el propósito de Salir de su tristeza De su depresión De su amargura De esa actitud Que no deja nada bueno Como es el pesimismo Porque la actitud ante los problemas No es una actitud cristiana Dice Jesús El que quiera seguirme Que tome su cruz Y esta es La propuesta de Jesús Abrazar con amor el dolor Que la vida implica Para que ante los problemas Nuestra actitud cristiana Sea de fe De fortaleza De confianza En el Señor Para todos esos hermanos Para cuanto nos siguen Ánimo Jesús Camina con nosotros Nosotros caminemos con Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Oremos confiadamente Al Padre Con la oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Todo en tu honor Para tu gloria Todo a tu gloria Por nuestra santificación Estamos llamados A la santidad A la perfección Lo he dicho Y lo repito No somos santos No somos perfectos Pero si perfectibles Pero si santificables Cuando somos dóciles Al Espíritu Santo Es más Más claro todavía Como dice San Juan Dios es amor El que ama Conoce a Dios Pero para amar Hay que estar Llenos del amor De Dios Hay que sentirnos Amados Por eso Iniciamos Musicalmente El programa Con este tema Jesús Me ama Alegría Hay en mi corazón Alegría Hay en mi corazón Jesús me ama Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Estando triste Alegría Puso en mí Jesús me ama Me ha salvado Estando triste Alegría Puso en mí Primavera Hay en mi corazón Primavera Hay en mi corazón Jesús me ama Me ha salvado En pleno invierno Primavera Puso en mí Jesús me ama Me ha salvado En pleno invierno Primavera Puso en mí Vida nueva Hay en mi corazón Vida nueva Hay en mi corazón Jesús me ama Me ha salvado Estando muerto Vida nueva Puso en mí Jesús me ama Me ha salvado Estando muerto Vida nueva Puso en mí Paz eterna Hay en mi corazón Paz eterna Hay en mi corazón Jesús me ama Jesús me ama Jesús me ama Me ha salvado En plena guerra Paz eterna Puso en mí Luz divina Luz divina Hay en mi corazón Luz divina Hay en mi corazón Jesús me ama Me ha salvado Me ha salvado En plena guerra En plena guerra Luz divina Puso en mí Jesús me ama Me ha salvado En plena guerra En plena guerra Luz divina Puso en mí En plena guerra La luz divina puso en mí. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y el mismo Jesús nos dice, la vida verdadera consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Conocer para amar, amar para conocer. Conocer y amar para servir. Servir, amar, conocer. Ese es el camino del amor, como cantó Joan Sebastián. El camino del amor que tiene espinas, que tiene flor. Esa es la vida, hermanos. Alegría, dolor. Señor, muchas veces la gente confunde el sufrimiento con el padecimiento. En esta cuaresma yo los quiero de todo corazón invitar a unirnos a los padecimientos de Jesucristo. Como dice San Pablo, completo en mi cuerpo la pasión de Cristo. Lo que Jesús padeció. Para que distingamos del sufrimiento, lo voy a seguir repitiendo. Y en este momento voy a seguir insistiendo hasta que tengamos bien claro el concepto. El sufrimiento se da en un plano meramente horizontal. Espiritualmente hablando, no nos une con los padecimientos de Cristo. Más aún, hay algunos que sufren y encuentran en el sufrimiento cierto placer hasta morboso. Tengamos cuidado. El mismo Jesús dice, cuando ayunen, no pongan cara triste para que los demás noten que están ayunando. Fíjense cómo muchas veces, consciente o inconscientemente, hasta presumimos de que sufrimos. Quitemos eso de nuestro pensamiento y esa palabra de nuestro vocabulario. Sufrimiento. Yo sé que son años, siglos, porque aún los mismos predicadores damos esta línea del sufrimiento. Yo escucho a muchos sacerdotes hablar y enfatizar sufrimiento. Yo lo quiero proponer, voy a seguir haciéndolo. Padecimiento. Porque el padecimiento es el que redime, es el que santifica, es el que purifica. Porque ante el dolor, el creyente abraza con amor el dolor, abraza con amor la cruz. Y en el dolor aceptado, nos purificamos del pecado. Nos santificamos, le damos gloria a Dios. Entonces, tengamos ese cuidado. Distingamos perfectamente y dejemos de usar esa palabra sufrimiento. Sustituyéndola por padecimiento, que es por la fe. Me uno a los padecimientos de Jesucristo. Y completo en mi cuerpo lo que Jesús vivió por mí. Porque entonces el padecimiento tiene sentido, tiene significado. No así el sufrimiento que se queda aquí. Porque fíjate, para terminar este pensamiento. El sufrimiento te lleva a la depresión. Sufrimiento, depresión, viene la tristeza. Sufrimiento, depresión, tristeza, amargura. Y hay gente que sí, vive amargada, vive sufriendo. Vive, bueno, hasta reniega. Sobre todo, ante el dolor. Cuando elegimos u optamos por sufrir, hay gente que llega a renegar de la misma vida. Sobre todo, cuando muere algún ser querido. Vamos a una pausa y regresamos. El canto no termina, porque la vida es un canto. Vamos a una pausa y le seguimos cantando a la vida. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. Somos catequistas. Te esperamos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Qué bueno que están compartiendo. Si alguien comparte este programa con algún amigo, algún familiar, alguna persona se lo va a agradecer. Decía yo en el programa anterior, Dios tiene para nosotros un regalo especial, una gracia especial. Cuando menos lo esperamos, si estamos abiertos, Dios se manifiesta. Es cuando viene entonces la conversión. Y terminé el programa de hace ocho días comentando precisamente cómo me dijo una persona, es que esa canción cambió mi vida. Nos ha pasado. A lo mejor en el ámbito de la música popular, de la música amorosa, de la música que escuchamos, sobre todo los enamorados. ¿Se acuerdan algunos esposos? Es que esa canción, hasta mariachi te lleve. Es que esa canción. Y yo estoy seguro, porque lo hemos comentado, que hay esposos, hay matrimonios, que se identificaron, que tienen una canción favorita, de amor. Y haciendo el paréntesis, vuelvo al tema anterior. Desgraciadamente, muchas de esas letras de amor, se refieren al sufrimiento. Oigan. Ay, como sufro al recordar, como quisiera verte ahora, decirte lo que... Por ejemplo. Ando que me lleva la triste... Y así canciones, tanto de antes como de ahora. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar. ¿Ven? Y desde niño nos vamos mentalizando con esa palabra, sufrimiento. Hay gente, como les dije, que hasta presume. No, comadrita, fíjese que a mí, voy a esposo esto, mis hijos. Y presumen de los malos tratos. Presumen de sufrir. ¿Dónde está tu dignidad? De esposa, de mujer, de cristiana, de hija de Dios. Bueno. Seguiré insistiendo. Por ahí a ver si me doy un tiempo de hacer un escrito, un folleto, un pequeño libro. La diferencia entre sufrimiento y padecimiento. Vamos ahora a tomar este texto maravilloso. Es algo que me encanta. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 9 en adelante. Oigan, qué importante sentirnos amados. Cuando los niños se sienten amados, son alegres, están en paz, están contentos. Y no hace falta tanta explicación. Simplemente se sienten amados por la actitud de papá, de mamá. Aún cuando se les corrige con amor, van entendiendo que por amor se les corrige. Y agradecen. Bueno, Juan 15, versículo 9 en adelante. Como el Padre me ama, dice Jesús. Así los amo yo. Entonces, Jesús se sintió amado por su Padre. Y cuando niño se sintió amado por mamita María y por su Padre adoptivo, San José. qué importante sentirnos amados. Porque, como dice la frase, lo más importante en la vida, amar y ser amados. Pero primero es ser amados. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, el verdadero, el verdadero sentido del amor es el amor sentido. Dice San Juan, amémonos, amemos no sólo de palabras, sino con las obras. Que el otro se sienta amado con tus actitudes. Por eso, como el Padre me ama, así los amo yo. Amense como yo los amo, dice Jesús. Y les digo esto para que mi alegría esté en ustedes. Si algo caracteriza este tiempo especial de la cuaresma es recuperar la paz perdida. La pérdida de la alegría por el pecado se recupera por el sacramento de la reconciliación, de la confesión, por el sacramento de la confesión. La penitencia tiene varios nombres. Pero no es otra cosa sino darse ese baño de gracia con el ministro consagrado, con el sacerdote ordenado. Los pecados no importan. Por eso, no te dé miedo, no te dé pena. Por grande que sea tu pecado, más grande la misericordia de Dios. algunos, y lo comparto, nos da un poquito de pena acercarnos con tal o cual sacerdote. Miren, ¿qué creen? que cuando nos conoces mejor. Por eso, acercarte al sacramento de la reconciliación con el sacerdote de tu parroquia. Afortunadamente, se ha dado en esas semanas de cuaresma que en algunos decanatos en las zonas de nuestra arquidiócesis, en algunos decanatos los sacerdotes se organizan y van juntos a confesar tal día programado y la comunidad lo sabe. Y entonces llegan seis, siete, ocho sacerdotes. Ahora sí que los penitentes escogen, pero algunos sin escoger con quien les toca. Así, con fe, con amor, acércate al sacramento de la reconciliación para recuperar la paz perdida para que vuelvas a esa alegría de vivir por esa paz interior. Vamos a compartir esto y luego lo platicamos. El tema es cuando estés confundido. cuando estés confundido y no sepas a dónde irás, cuando solo te encuentres, piensa que tienes un Dios y si tú lo llamarás, verías que viene hacia ti para mostrarte el camino, el camino del amor, para decirte hermano, camina siempre con fe y verás que el camino a Dios llegará y sonriendo dichoso te recibirá porque Dios es amor, porque Dios es bondad, porque Dios es camino, camino siempre al andar. ya no estés confundido, tú ya sabes a dónde vas, Cristo es el camino, vida, camina en el es la verdad y si tú lo llamarás, verías que viene hacia ti para mostrarte el camino, el camino del amor, para decirte amigo, camina siempre con fe y verás que el camino a Dios llegará y sonriendo dichoso te recibirá te recibirá porque Dios es amor, porque Dios es bondad, porque Dios es camino, camino siempre al andar. porque Dios es amor, porque Dios es bondad, porque Dios es camino, camino siempre al andar. Caminante si hay camino y ese camino es Jesús. yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí a propósito de en nuestra fe católica decimos la santísima trinidad esta expresión algunos hermanos separados no están no sólo de acuerdo sino que rechazan esto que en nuestra fe católica creemos en la santísima trinidad pero que nos extraña o por qué si el mismo Jesús lo dice el padre y yo somos uno padre y yo y luego dice Jesús les dice a sus apóstoles el espíritu santo que mi padre les enviará en mi nombre ahí están los tres el espíritu santo espíritu de verdad el paráclito el santificador el espíritu santo que mi padre les enviará en mi nombre padre hijo espíritu santo ah pero como no viene en la biblia en ningún texto santísima trinidad la santísima trinidad no es cierto no existe ya lo entendimos no siempre la interpretación de la sagrada escritura es literal el significado es lo importante otras veces si es literal por ejemplo una interpretación significativa le dice le pregunta Pedro a Jesús maestro cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano hasta siete veces le dice Jesús no sólo hasta siete sino hasta setenta veces siete no quiere decir que cuando ya van cuatrocientos noventa veces que perdono ya se me acabó el perdón no es simbólico es significativo la palabra de Dios tiene números simbólicos significativos no siempre se interpretan literalmente bueno pues cuando estés confundido y no sepas a dónde irás hay etapas en el desarrollo humano que hemos vivido los adultos hay etapas en el desarrollo humano que están viviendo los jóvenes los adolescentes que todos los niños todos vivimos nuestras distintas etapas en el desarrollo humano y hay actitudes que caracterizan en esa etapa de nuestro desarrollo nuestras formas de ser de pensar de actuar y muchas veces lo sabemos no hay madurez humana aún de ahí la actitud de comprensión hacia los niños hacia los adolescentes hacia los jóvenes y luego pues para todos siempre pero lo digo porque hay características propias en las etapas del desarrollo humano y como lo cuestiono a veces si esas etapas con sus características no son superadas hay regresión y el ejemplo que pongo es el siguiente imagínense un padre de familia egoísta imaginen un padre o un esposo berrinchudo imaginen bueno pues eso pasa que cuando no hemos superado etapas de nuestro desarrollo humano tenemos regresiones actitudes de inmadurez tengamos mucho cuidado de ahí la importancia de sentir la necesidad de ayuda que muy poca vez se reconoce de ahí la importancia de brindar ayuda hay jóvenes confundidos y sin embargo se sienten autosuficientes entonces hay que buscar la manera de motivarlos a buscar ayuda actualmente es un poco más difícil porque ahora se escudan de que no le llame la atención a tus niños porque los traumas no les llames no les prohíbas a tus hijos jóvenes esto porque los traumas háganme favor buscar el punto medio como les digo yo no siempre sí no siempre no no todo sí no todo no a veces sí a veces no y el por qué y entonces el niño va entendiendo el adolescente va entendiendo el joven se va dando cuenta de que no todo sí tampoco todo no a veces sí y a veces no y el por qué de las cosas y claro que lo entienden vamos pues a una pausa y regresamos el canto no termina porque la vida es un canto vamos a una pausa y le seguimos cantando a la vida desde que llegan al mundo los niños son curiosos quieren conocerlo y probarlo todo entonces por qué no tener más aventuras en familia porque la neta permitir que beban alcohol siendo menores de edad no está chido conoce nuevas formas para pasar más tiempo juntos en noestachido.org consejo de la comunicación voz de las empresas dice san agustín canta y camina regresamos y seguimos cantándole a la vida continuamos amigos continuamos este su programa cántale a la vida compartiendo temas musicales compartiendo reflexiones compartiendo algunas vivencias o experiencias sencillas con el fin de que nos ayudemos unos a otros y podamos brindar ayuda a los demás porque todos necesitamos de todos y debemos ayudarnos pues quiero agradecer a cuantos están al tanto del programa y lo comparten a cuantos nos siguen miércoles con miércoles pero algo muy hermoso alguien me decía me urge la canción de canto le dije pues búscala en los programas anteriores de cántale a la vida y si la encontró porque afortunadamente en estos en estas redes sociales hay esa oportunidad de tener a la mano programas anteriores que bueno y pues a mi me pasa que de vez en cuando los vuelvo a ver para vivir nuevamente la experiencia la alegría en esta ocasión les voy a compartir un tema y lo quiero dedicar a los campesinos a los agricultores a los que laboran el campo cultivando granos cultivando semillas cultivando frutos cultivando hortalizas verduras todo lo que el campo nos da precisamente para que tengamos en la mesa el pan de cada día tengamos en la mesa verduras frutas tomemos conciencia y ojalá los niños vayan tomando conciencia de la importancia de agradecer a Dios por esa gente que elabora el campo y valoremos y no porque con nuestro dinero compramos y no porque con nuestro dinero compramos los productos pues los desperdiciemos está comprobado como se pierden se desperdician toneladas y toneladas de alimentos dada la situación que estamos padeciendo es importante que aprendamos a cuidar las cosas y concretamente los alimentos es tiempo de compartir con quienes menos tienen es tiempo de compartir con los más necesitados con los menos favorecidos nadie es tan pobre que no pueda dar ni tan rico que no llegue a necesitar es tiempo de compartir es tiempo de dar y cuando a veces no podemos dar cosas materiales pues damos nuestro tiempo lo importante es darnos a los demás este tema que con mucho cariño dedico a mis paisanos en el campo a mis amigos que cultivan la tierra bendita seas lluvia la tierra ya está humedad dice el campesino dice así dice el campesino dice así la tierra ya está humedad es tiempo de sembrar de abrir el surco de enterrar el grano de trigo de frijol o de maíz dice el campesino dice así dice el campesino dice así y y y y y y que alegría podrás sentir cuando vea crecer a sus maizales y vea volar sobre ellos mil aves y que en su casa no no le falte el pan y que en su casa no no le falte el pan que alegría podrás sentir cuando vea crecer a sus maizales y vea volar sobre ellos mil aves y que a sus hijos no no les falte el pan y que a sus hijos no no les falte el pan bendita sea lluvia bendita sea lluvia bendita sea lluvia lluvia dice el campesino dice así a veces en la ciudad no valoramos lo que es la lluvia hay quienes la maldicen ya llovió ya va a llover el campesino siempre bendita sea lluvia es tiempo de sembrar el campesino espera las primeras lluvias para que la tierra obtenga humedad bueno pues la misma palabra dice la palabra de Dios como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sin antes empapar la tierra y fecundarla así será mi palabra no volverá a mí sin antes dar frutos y el mismo Jesús en su sabiduría divina y desde su condición humana fíjense que hermoso como verdadero hombre desde su condición humana Jesús aprendió Jesús vio cuando estuvo en la tierra y como verdadero Dios habla en parábolas para que entendamos el mensaje salió el campesino a sembrar la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino otros granos cayeron entre las piedras otros entre los espinos otros granos cayeron en buena tierra y los que cayeron en buena tierra dieron fruto unos el 30 otros el 60 otros el 100 por uno Jesús hablando en parábolas y muchas otras que hermoso de verdad leer la palabra de Dios leer detenidamente esas parábolas porque tiene un mensaje para nosotros y quienes tuvimos la fortuna la dicha de pues vivir en el campo de nacer en el campo de vivir en el campo pues vivimos la experiencia de esa realidad de unión con la naturaleza lo he comentado yo de niño cuidaba ovejas en el campo de niño ayudaba en las labores del campo a sembrar a cosechar que hermoso de verdad la vida en el campo por eso quise dedicar este tema a quienes cultivan la tierra que gracias a ellos tenemos el pan en la mesa gracias a ellos tenemos frutas verduras todos esos productos que vienen del campo que Dios los bendiga que Dios los santifique y en esta situación que estamos viviendo no pierdan la paciencia les pongo un ejemplo muy sencillo la comunidad de mi pueblo San Pedro Atlapulco no está esperando ayuda pues ahora sí ni siquiera del municipio la comunidad de San Pedro Atlapulco no está esperando ayuda de papá gobierno no la comunidad de San Pedro Atlapulco es autónoma autosustentable con esos valles maravillosos y esos terrenos aunque no mucho pero sí cultivables dan el pan de cada día ¿por qué comento esto? porque hay gente esperanzada en el apoyo al campo pues ¿qué creen? está difícil la situación no hace falta ahondar este tema por eso orgánicense pónganse de acuerdo hace unos días veía un video de precisamente de la comunidad donde yo pertenezco de San Pedro Atlapulco como los hombres las mujeres toda la gente van a esas comunidades que son terrenos pues son de la parroquia y los cultiva la gente del pueblo siembran cosechan es hermoso verlos todos sembrando trabajando para el bien común y esta es la situación no están esperando ayuda de fuera no cuando en mi pueblo alguien construye su casa no está esperando que la autoridad del municipio o del gobierno les haga las banquetas o el drenaje no ellos se encargan de hacer sus banquetas de hacer su drenaje es una comunidad que trabaja ánimo si se puede aún la situación que estamos padeciendo podemos trabajar unidos vamos a una pausa y regresamos el canto no termina porque la vida es un canto vamos a una pausa y le seguimos cantando a la vida amiga amigo no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en la línea de la fe un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte escúchanos por facebook a través de en la línea de la fe y en youtube en nuestro canal adquiriócesis de Tlanepa recuerda todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos dice San Agustín canta y camina regresamos y seguimos cantándole a la vida seguimos con este programa cantándole a la vida quiero hacer un agradecimiento en especial a toda la gente de nuestra arquidiócesis de Tlanepantla que el pasado domingo en una colecta urgente pues brindó ayuda a nuestros hermanos de allá donde se encuentran en guerra en Ucrania no hace falta explicar la situación en nuestra iglesia católica la pastoral social tiene un organismo que se llama Caritas Caritas Internacional hay un Caritas Diosesano que es caridad y es la iglesia católica que se caracteriza siempre de dar ayuda a damnificados a muchas situaciones y es una gran ayuda que la iglesia desde Caritas brinda pues nuestro arzobispo don José Antonio monseñor José Antonio hizo una invitación invitación a que en todas las parroquias se hiciera una colecta para ayudar a nuestros hermanos de Ucrania tengamos la confianza de que esa ayuda por mínima que haya sido es mucho ¿para qué? para ayudar un poco a nuestros hermanos necesitados vemos en las noticias como muchos tienen que abandonar su casa muchos abandonan su campo de cultivo sus trabajos sus empresas para retirarse a las fronteras de los otros países Rumania Polonia y van de refugiados vemos los niños a las mujeres a los ancianos padecer esta situación por la guerra gracias a su colaboración y que bueno que estemos siempre dispuestos a tender la mano pero saben que ven como se hace efectiva en esta cuaresma lo que se nos propone lo que Jesús nos dice cuando ustedes ayuden cuando ustedes den limosna no lo anuncien con trompetas que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y tu padre que ve en lo secreto te recompensará a pesar de la situación que nuestro México también está padeciendo por muchas situaciones pues podemos ayudar un poquito a mitigar un poquito las necesidades de esta gente nos dice Jesús vengan a mí los que están cansados abrumados por la carga y yo los aliviaré nuevamente la invitación a unirnos a Jesús a sus padecimientos en esta cuaresma para que haya frutos frutos abundantes de vida eterna que no es otra cosa sino las buenas acciones las buenas acciones en este tiempo especial de gracia y Papa Francisco nos invita a ayunar desde otro punto de vista ayunar de ira de enojos ayunar de hacer juicios de difamar ayunar de actitudes negativas en general y sustituirlas por actitudes positivas nos puede pasar en estos días sobre todo a los sacerdotes que nos preguntan oigan es bueno no es bueno comer carne los viernes mira se comía pescado porque el pescado era el alimento para los pobres entonces la gente comía pescado para compartir un poquito el alimento de los pobres dice el dicho cuando el pobre tiene para carnes vigilia no nos centremos en esa ley de no comer carne decía por ahí alguien y no digo nombres mira mientras no comas prójimo cómete una vaca entera eso es relativo alguien por ejemplo es vegetariano pues no tiene necesidad de comer carne alguien deja de comer carne pero el viernes se da un atracón en el restaurante mariscos donde está la penitencia donde está el sacrificio tengamos madurez espiritual en este aspecto y que nuestras acciones nuestro carácter nuestra forma de ser sea cada vez más en la voluntad de Dios para que haciendo su voluntad crezcamos en gracia y seamos agradables a Dios agradando a los demás porque quien no agrada a su prójimo no agrada a Dios si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas ahí mismo que tu hermano tiene algo en contra tuya o tu algo en contra de tu hermano deja tu ofrenda ve y reconcíliate primero con tu hermano después regresa a presentar tu ofrenda y bueno con eso termino esta reflexión breve misericordia quiero no sacrificios esta es la clase de ayuno que yo quiero dice el Señor que retires de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva que compartas tu pan con el hambriento que liberes al cautivo muchas acciones para este tiempo de cuaresma y bueno vamos a cerrar con este tema nuestro programa de cántale a la vida con esta invitación vive la vida vive la vida vive el presente el pasado ya se fue que los recuerdos no te hagan daño están en nosotros pero son de ayer vive la vida vive el presente vive mejor que ayer vive la vida vive el presente vive mejor que ayer vive la vida vive el presente vive mejor que ayer vive la vida vive el presente vive mejor que ayer Mucha gente vive en el pasado Se olvida de todo y no quiere saber Que el tiempo corre, que la vida es buena Que el presente es bello si vamos con él Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Los niños juegan, viven sin prisa No les preocupa si es hora de comer El joven lucha por su futuro Sin preocuparle el día de su vejez Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive la vida, vive el presente Vive mejor que ayer Vive mejor que ayer Vive mejor que ayer Vive mejor que ayer Bueno, esta invitación Porque, acuérdate, acordémonos Hace cinco años, hace tres años, hace un año No teníamos la misma manera de pensar De actuar, de ser Hemos experimentado cierta madurez Cierto progreso, cierto crecimiento En todos los aspectos Físico, emocional, de carácter Afectivo, sentimental De madurez humana Entonces, siempre hay camino por andar Siempre hay algo en que superarnos Siempre hay algo por hacer Así en este tiempo especial de gracia En nuestra vida de fe En nuestra espiritualidad En nuestra auténtica religiosidad Estamos llamados A superarnos A buscar la excelencia A ser mejores cada día Esto nos debe animar Nos debe alentar Porque vamos descubriendo en cada uno En nosotros mismos Vamos descubriendo ese potencial maravilloso Y entonces Viene esa fe En nosotros Porque tenemos fe en Dios Que todo lo hizo bien Y somos obra suya Tenemos esa esperanza en Dios Lo esperamos todo de Él Pero Él no va a hacer lo que nosotros no hagamos Nosotros lo hacemos con la fe en Él Pero Nosotros con la fe en Dios Porque a veces Queremos que Dios haga las cosas Porque se lo pedimos No El que te creó Sin ti No te salvará sin ti Estamos llamados pues A ser mejores Rezamos un Ave María Para encomendarnos Encomendarnos a Mamita La madre del verdadero Dios Por quien se vive México, México Conviértete al Señor Tu Dios México, México Conviértete al Señor Tu Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de Guadalupe Santa María De Guadalupe Salva nuestra patria Y aumenta Nuestra fe Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Y sembrar trigo al azar Aunque luego nos nieguen Un trozo de paz Todos queremos ganar Aun sabiendo que el mundo Nos hace perder No nos da miedo echar Los sueños a volar Para después caer Es así la vida Para ti, para mí Es así la vida Lo importante es vivir Es así la vida Para ti, para mí Es así la vida Es así la vida Para ti, para mí Es así la vida Lo importante es vivir Es así la vida Para ti, para mí Es así la vida Es así la vida Es así la vida Es así la vida Es así la vida